A ver si me parece un incendio En la montaña de Granarca Por arriba el faro, por ahí con la pinada Desde Santa Polva No me pinta mal por ahí En la montaña de Granarca A la barraca Y parece que está la pinada Y el aire... Lo acompaña Está encendido rápido Ese es el hotel que hay Cuando subes de Santa Polva Y siempre hay que grabar Después de detrás se debe venir Empezó con un humo poquito Ahí en la montaña de Granarca Un baile muy fuerte Ya se ve los compelos en la montaña de Granarca Hotonda El quedó con un Woman Un conferrum Un intensity El fondo ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete!! Ahora en la calle de ayer admiten que existe el tema de la venta para evitar hacer problemas. En la calle de ayer toma como ch respirar cons supply de sección. Comprar el tema del aire! La máquina de bomberos. No hay medio equilibrio de los Recernos. es el final de año